Mientras los representantes no quieran sacar a su pueblo de la ignorancia, de la pobreza y del analfabetismo, no tenemos nada. Le decía al ingeniero de Marta, ¿por qué no se quiere escuchar nuestros problemas? Es falta de respeto para su pueblo. Sí, compañera, pero hay otros mecanismos. No, señorita. Cuando hay una fe, hay una fe. ¡Gracias!